este es el poste publicitario tenemos a los personajes de la era de hielo y bueno como el vídeo si llegó a 700 likes entonces vamos a comenzar la segunda parte de nueva cuenta aquí están los juguetes city brook ahí están las arigüeyas un box scratch diego saltador scratch nave espacial box lanzador diego que este es el que habla la llama lanzagua manny sit y manny crea paletas bueno es hora de empezar la segunda parte y bien aquí tenemos la cajita feliz voy a mostrársela rápidamente el otro es de adorno aquí tenemos a scrap sit happy diego a la comadreja que se llama box brook manny y la llama bien dice sabías que tener una actividad una vida activa te ayuda a ser más sociable y tener más amigos por este lado dice recorta siguiendo la línea interlineada y súmate a la foto con tus personajes favoritos lo que pasa es que ahorita está la promoción de la era del selfie por eso tienes que pegar tu foto mandarla al facebook demanda mcdonald me parece para que te ganes un viaje o algo así no sé muy bien las reglas y bueno aquí está la era de hielo choque de dos mundos y aquí tenemos todos los juguetes los que a paletas el trompito las comadrejas la city brook la llama diego la comadreja otra vez book a scrap diego parlanchín la navecita de scrap y manny bueno esto ha sido todo y aquí está el juguete que me dieron en esta ocasión más bien yo lo busqué porque era el que quería es nada más y nada menos que scrap vamos a abrirlo fue muy fácil la verdad bueno vamos a ver la bolsita cómo es que funciona según esto tiene un interruptor pones el dedo aquí en los aros y se enciende vamos a creer que está apagado así que vamos a prenderlo vamos a ver no hace nada vamos a prenderlo no hace nada está muy raro a ver este interruptor siempre me engaña aquí está le aprietas aquí de la cola y se enciende uy 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 esto es todo lo que hace y trae su bellota ahora sí la pudo conseguir no que no sé cuántas películas van que siempre se anda peleando con esta bellota ni siquiera la encuentra vean también gira la cabeza a ver si la gira toda sí como el exorcista otra vez bueno aquí está su traje de astronauta está muy bonito este juguete la verdad me gustó mucho made for mcdonald's made en china igualmente 2016 y bueno qué te parece este juguete serena la verdad sí me gustó mucho de por sí yo tengo el peluche de scrap cuando salió la era de hielo 3 sí sí también tengo a la haya se me olvidó el nombre pero de la reya hembra aquí más tengo no me acuerdo que más tengo pero sí es que ser una colección que da bueno no daba que tenías que comprar en recorcholes para ellos estaban disponibles esos sí me acuerdo que antes se había mucho juguete de la era de hielo en recorcholes y bueno esto ha sido todo por hoy no no espera debo mandar los saludos adelante manda los saludos de quienes atinaron el color de tus ojos bueno pues la respuesta era azul recién este acertaron bastantitos azul como éste aquí está el ojo de serena ahí van los saludos los tiene anotados por orden de cómo los encontrando a debo decir que no tomé en cuenta los que dijeron varios colores porque obviamente eso es injusto bueno iván un saludo para cristian herrera alexander chávez crismas 60 jose luis beatriz diseño gilberto silva jensa sánchez arjona tenía una maestra llamada así bueno eso y 6 rodríguez luís ángel mendoza avanzar a manzareno aclaro que así los estuve viendo y así los anoté no se vayan a quejar de que alta y rosa los pronuncié mal o no querían que les llamara así bueno gracias a todos por sus lags llegamos a 700 y ahora serena tú dinos cuantos vídeos para la tercera parte cuantos vídeos o cuantos likes cuantos likes perdón pues yo veo creo que son los 2 cuántos unos 2 mil likes bueno a esta serena lo pidió ahora no se me vaya a echar encima pero es lo justo 2 mil likes para una tercera parte yo espero conseguir a scrap con la navecita espacial y no se me gustó manning ahora que lo estuve viendo granza agua creo espero conseguir estos dos para la tercera parte y bueno ahora nos quedamos solamente con scrap dale like suscríbete comenta ahí como japón españa siguen las mismas promociones de aikatsu de kamen rider ghost de mario bros ahora les comento que en rusia está gobsmak son unas pelotitas que lanzan y abren la boca tienen forma de carita van a ver los juguetes al finalizar este vídeo junto con el comercial debajo de la descripción del vídeo dale like suscríbete y comenta que estén muy bien cuídense en la descripción de los juguetes al finalizar este vídeo Gracias por ver el video.